Buenas tardes, la Contraloría Departamental del Meta los saluda nuevamente el día de hoy, 2 de mayo del 2020. Estamos en el municipio de Barranca Opiea, en el departamento del Meta, fronteras con el departamento del Casanare. Estamos en Villa Santiago. Aquí hay una obra que está financiada con recursos del municipio de Barranca Opiea, la cual está paralizada, según me dicen los vecinos y los residentes de este sector, por el tema del COVID-19 y esperamos que entonces esta sea una de las obras que se reactiven con ocasión de las nuevas disposiciones que ha expido el Gobierno Nacional. Hicimos el recorrido desde Villavicencio hasta Restrepo y Cumaral. Restrepo y Cumaral siguen con los mismos controles que ya hemos referido en épocas pasadas. Solamente al ingresar a los pueblos no hay sobre la vía. Igual ocurre aquí en Barranca Opiea, solamente que hay un control de la defensa civil, dicen ellos, que financiado por la gobernación del departamento del Meta, y que a ellos se les prometieron unos mercados, a los voluntariados, por parte de la gobernación, pero esos mercados, dicen ellos, que hasta el momento no han llegado. Ingresamos al pueblo, solamente hay control y desinfección para los que van a ingresar al casco urbano hacia la parte de arriba. Hacia este sector, que es con la dirección hacia Cabullaro, no hay control de ninguna naturaleza y mucho menos desinfección. Fuimos hasta el centro de salud, vimos sin necesidad de ingresar, que hay un espacio ya organizado. Hablamos con algunos ciudadanos, dicen que han repartido mercados, por aquí nos dice la comunidad que han repartido mercados, que la alcaldesa ha pasado repartiendo mercados. Algunos no se han beneficiado, otros sí. Pero estamos atentos a todas las inquietudes que ustedes nos presentan. Seguimos pendientes, seguimos atentos. Vemos todos los días nuestras redes y nuestros correos. Y estamos recibiendo denuncias en todas las latitudes del departamento del Meta. Seguimos atentos, como les he dicho. Correo carlos.lopez.com.co, despacho.com.co Y vía WhatsApp 311-202-2857. Cuídense mucho, estén atentos, atiendan las instrucciones. Pronto nos volveremos a ver y dar un abrazo llanero. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!